Familia, los convoqué a esta reunión para que se aprendan el protocolo de comportamiento para evitar la vergüenza. ¿Qué? ¿Qué? David viene a almorzar. Más le vale que usted y usted no hagan comentarios imprudentes. Y Gaby es mejor que no hable. ¿Preguntas? ¿Puedo decir algo que vi en televisión? No. Tengo que aprenderme en serio todo esto. Sí. Ay, ¿yo qué iba a preguntar? No me dijiste que ese almorzo era tan formal. Ya, Conchito, pero mi familia es así. Querido y amoroso hermano, ¿será que me puedes pasar el jugo para David? Pero ya. Claro que sí, querida hermana. ¡Conchito! ¡Conchito! No, no pasó nada. Tranquilo, tranquilo. No pasó nada. ¡Mamita! Rápido, cuéntalo. ¡Ya! ¿Cómo, qué? ¡Oré, fué, fué! ¡Ya! ¡No, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no! ¡Mamita! ¡Para! ¡En serio! ¡No! Sí, no, es que en el protocolo no, no decía cómo reaccionar ante una situación así! ¡Ay, no, no! ¡Para, no, perdón! En serio, no, no quería incómoda. Yo sé que mi familia es un poquito rara. No te preocupes, mi jirafisa hermosa. Sí, están un poquito raros, pero... Pero sean como sean, son tu familia. Y eso va a ser muy importante para mí. ¡Lo encontré! ¡Ay, sí está! Ay, perdón, no se nos podemos reír, ¿no? Más, solo encontré este pantalón. ¿Tú sabes qué? Olvidé los protocolos. David los amó y yo también los amo como son. ¡Yupi! Cuéntanos, señor David. ¿Qué intenciones tiene con mi hermana? ¿Cuáles son sus intenciones con nuestra hermana? Como les iba a decir... Es un placer conocerte. Esta es tu casa.